Las crecientes reservas de misiles de China y Corea del Norte preocupar a Estados Unidos. China y Corea del Norte han acumulado un importante arsenal de misiles balísticos. Se calcula que China posee hasta 1.500 misiles balísticos de corto alcance y 450 misiles balísticos de medio alcance. Estos misiles podrían apuntar a Estados Unidos y a las bases militares aliadas en un enfrentamiento en el estrecho de Taiwán. Corea del Norte tiene cerca de 1.000 misiles balísticos de corto alcance y aproximadamente 300 misiles balísticos de medio alcance que pueden alcanzar objetivos en Corea del Sur y Japón. Informa el analista Haganat Sankaran. En 2017, el exdirector de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Daniel Coatz, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos que Corea del Norte ha desarrollado capacidades de misiles balísticos convencionales de precisión. La revisión de defensa de misiles 2019 del Departamento de Defensa de Estados Unidos también declara que los misiles balísticos regionales de China son un sistema de armas prominente en sus esfuerzos para contrarrestar las capacidades militares de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y negar a Estados Unidos la capacidad y la libertad de acción para proteger a los aliados y socios de Estados Unidos en Asia. Afortunadamente para Washington, tiene vías para mitigar estas amenazas. Estados Unidos y sus aliados podrían responder de la misma manera y desplegar misiles contra los activos chinos y norcoreanos para establecer la disuasión. Podrían ampliar las defensas antimisiles en la región de Asia-Pacífico para mitigar la amenaza. Por último, Estados Unidos podría intentar establecer mecanismos de control de armas para contener, y potencialmente revertir, la proliferación de misiles. Todas estas opciones ofrecen posibilidades y desafíos. Comprender las motivaciones que subyacen a las actividades chinas y norcoreanas en materia de misiles permitirá evaluar la eficacia de estas opciones. Pekín y Pyongyang tienen ideas diferentes sobre el papel que desempeñan los misiles en la disuasión y la guerra. Participar en el control de armamentos, desplegar armas ofensivas compensatorias y preparar una sólida defensa antimisiles contra China y Corea del Norte presentan desafíos únicos. Corea del Norte no ve sus misiles como un medio para la reunificación o como activos en una guerra prolongada. Más bien, son instrumentos de coerción y apalancamiento para, por ejemplo, disuadir a los líderes japoneses de ofrecer apoyo material o militar a Corea del Sur o a Estados Unidos en una contingencia militar. Los norcoreanos esperan conseguir lo que los iraquíes no lograron en la guerra del Golfo de 1991. Los iraquíes dispararon varios misiles contra Israel y amenazaron con ataques con armas químicas contra Israel, intentando sin éxito deshacer la amplia coalición bajo el mando de Estados Unidos. Los norcoreanos esperan deshacer el apoyo japonés a una campaña militar dirigida por Estados Unidos utilizando la amenaza de un bombardeo con misiles. Los norcoreanos también pretenden utilizar su arsenal de misiles para apuntar a las principales bases aéreas militares y puertos de desembarco naval en la región de Asia Pacífico, con el fin de impedir la reunión de las fuerzas estadounidenses y aliadas para impedir una operación militar al estilo de la tormenta del desierto en su contra. Para Corea del Norte, sus misiles regionales son herramientas de disuasión y defensa para evitar una derrota militar catastrófica. En consecuencia, es posible que no estén dispuestos a participar en un control de armas autónomo o en reducciones de los arsenales de misiles balísticos convencionales a menos que se produzca un cambio significativo en la naturaleza de la relación del país con Estados Unidos. Esto significa que, a corto plazo, una combinación de refugios para la población y defensas de misiles limitadas puede ser la medida más viable para contrarrestar la amenaza de los misiles norcoreanos. Mientras tanto, China ha articulado una sólida estrategia de lucha bélica con sus misiles balísticos convencionales. Los documentos de la doctrina militar china hablan de penetrar en el sistema de defensa aérea del enemigo, golpear los objetivos en profundidad del enemigo y hacerse con el dominio aéreo y naval en futuras guerras locales. Estos documentos especulan con una campaña de misiles diseñada para degradar las operaciones de defensa aérea de Estados Unidos y sus aliados, seguida de una campaña aérea que utiliza municiones guiadas de precisión más baratas para causar un daño operativo significativo a las operaciones de Estados Unidos y sus aliados. Estos son todavía conceptos especulativos y puede que no sean fáciles de alcanzar por las fuerzas de cohetes chinas. Pero las pruebas indican que China se está entrenando para ejecutar estos estilos de campañas y que las fuerzas de cohetes chinas han alcanzado una capacidad limitada para ejecutar un fuego conjunto preplanificado contra objetivos en el teatro de operaciones del Pacífico. China ha integrado sus misiles balísticos convencionales en su estrategia militar regional. A corto plazo, las medidas de control de armas, como una versión del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, parecen improbables. Los despliegues regionales de defensa antimisiles de Estados Unidos y otras medidas defensivas tendrán que disuadir y defender de estas amenazas por ahora. A medida que China construya una fuerza aérea moderna y competente, podría depender menos de sus capacidades de misiles. Además, China pretende reducir la huella de los activos de defensa antimisiles de Estados Unidos en la región, por temor a una capacidad latente contra sus misiles estratégicos. En última instancia, dado el papel que desempeñan los misiles en la estrategia militar norcoreana y China, una posible solución que merece la pena explorar es si la reducción de los misiles puede intercambiarse por una reducción razonable de las defensas antimisiles regionales de Estados Unidos y sus aliados. Concluye el experto estadounidense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like, gracias por su visita a nuestro canal.